Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perre Hijos, con Lupita Villeda y Mario Terrez. ¡Comenzamos! Humanos, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast y a otro capítulo de nuestro canal de YouTube. Hoy nos encontramos de nueva cuenta con Pau Díaz. Pau, gracias por recibirnos. Muchas gracias por estar aquí. Porque hoy nos va a contar cómo podemos darle masaje a nuestros perros, qué es lo que tenemos que hacer con ellos, cómo, no sé, tocarlos, sentir sus músculos, cómo ayudarles a relajarse, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a hacer un masaje canino. Te platico un poco, Mario. El masaje canino tiene muchos beneficios para nuestros perros. Y bueno, podemos hacer muchos tipos de masaje, ¿no? El masaje, lo que hacemos es trabajar con todo el aparato locomotor del perro. Esto incluye trabajar desde todo lo que es el esqueleto, tendones, músculos, articulaciones, todo el tejido alrededor. Y hay muchos beneficios que podemos lograr con esto, ya sea como desde prevenir o mitigar algunas enfermedades, algunos trastornos, te menciono como algunas, ¿no? Que son muy conocidas en displasia de cadera, displasia de codo, luxuación patelaria. Entonces, logramos mejorar movilidad, aliviar el dolor. Pero bueno, quiero enfocarme hoy también en lo que es el masaje relajante. Ok. Porque a lo mejor es algo que nos ayuda ahora en la cuarentena a hacer un contacto con nuestros perros. Y que es algo muy sencillo, ¿no? Porque obviamente los otros tipos de masajes, pues requieren una preparación y estudio y conocimiento de anatomía. Pero un masaje relajante es algo que podemos aplicar con nuestros perros. Y que también vamos a darles un bienestar emocional. Ok. Yo podría hablar de un bienestar físico también, pero sobre todo un bienestar emocional que es importante para ellos. Y yo diría, no los vamos a dar a nosotros. También, porque al final les compartido, ¿no? Exacto. Y es esta parte de exploración. Yo de entrada les voy a decir, bueno, empezamos el masaje, pero ya estoy explorando a Lola. Y me acabo de dar cuenta que todavía tiene un granito por aquí que ya le habíamos detectado. Pero ese es otro de los beneficios, que al tocar a tu perro de cabo a rabo, literal, vas a poder darte cuenta si hay algún... Identificar. Exacto. Si hay algún cambio en ellos que no tenías. Identificar alguna bolita o algo que tengan en el tejido, ¿no? Si está cambiando de pelo también, porque empiezas a hacer el masaje y vas experimentando cómo se va cayendo, ¿no? Y también dándome cuenta cómo empieza a relajarse. Exacto. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Con quién empezamos? ¿Con Lola? ¿Con Balam? Tú te quedas a Balam, a Lola, tú dices. Tú eres la especialista. Pues yo creo que podemos empezar con Balam, tú te quedas a Lola y vamos experimentando con el masaje. Humanos, pues vamos a comenzar el masaje, Pau. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí con Balam y vamos a empezar. Algo que es importante es, nosotros tenemos que hacer una respiración lenta, pausada, porque vamos a ir transmitiendo esta relajación a nuestros perros. También es importante, al hacer un masaje relajante, mi toque tiene que ir siendo suave, lento y suave. ¿Cuánto tiempo va a ser? Esto depende de mi perro. Sí, podemos experimentar que en persona si vas a un masaje es duración de una hora. Aquí es, puede ser diez minutos. Ok. Me puede aguantar media hora. Voy a hacerme un poquito más adelante para agarrar a Balam. Entonces, yo voy a empezar por sus orejas. Haciendo un toque suave, lento. Y con esto empiezo a generarle confianza. Y está buenísimo, porque Balam es muy nervioso. Claro, y esto le va a ayudar a relajarse. Despacito, caramba. Despacito. Hacemos un toque suave. Necesitamos estar igual así en el piso con ellos, ¿no? Sí, la idea es como puedes poner un tapetito, una sábana, este, algo que tú tengas, ¿no? Porque para ellos es como que es donde usualmente están. Entonces, es algo que también puede ayudar a relajarse, ¿no? Después empiezo a tocar la zona del cuello. Ellos tienen mucho, lo voy a llamar pellejo, ¿no? Entonces, podemos ir haciendo este toque suave, relajado. Es como jalarles un poquito el pellejo, ¿no? Exacto. Hacia arriba y hacia los lados. Oye, ¿recomiendas quitarles el collar? Esto iba a decir, sí, podemos quitar el collar. Lola ya se está durmiendo. Está durmiendo encima del balón. Bueno, es que también a lo mejor algo que les platicamos es, tenemos acá puesto un difusor, ¿no? Por si alguien en su casa tiene un difusor. También, esto yo puse, por ejemplo, la esencia de lavanda, que ayuda mucho a relajar. Y entonces, ellos, como tienen mucho, un olfato como mucho más desarrollado, pues también lo empiezan a detectar. Entonces, es algo en casa, si tienen como lavanda, podemos poner agua en el difusor, unas cinco botitas, mientras estamos haciendo el masaje. Aquí no lo tenemos, pero también pueden poner música para perros, ¿no? Eso te iba a decir. Sí, que pueden encontrar en YouTube o Spotify, ¿no? Cualquier música también, que sea como relajante y les ayuda. ¿Como esta música de spa o hay algún tipo de música en específico? Pues hay, por ejemplo, ubico mucho, como alguna que es Dog Music, ¿no? O Relax My Dog, cualquiera de esos podemos encontrarlos, como en YouTube, y lo vamos poniendo y también es otra herramienta. Ok, seguimos dando masajito, entonces, en el cuello. Exacto, así lento, y vamos jalando el pellejito. Ok. Yo quisiera ser Lola ahorita, porque si Lola está sintiendo unas cosas deliciosas. Le estoy viendo la cara a Lola, porque a Balam no, pero bueno, también a Balam la vemos así como tiene su cabecita agachada, ¿ves? Me está gustando y lo estoy disfrutando. Perfecto, y puedo regresar un poco a sus orejas, también podemos masajear la cara. También tenemos que ir identificando qué le gusta a mi perro y qué no. Claro. Sí, puede haber a quien no le gusta que le agarre la cara. Como Lola, se está resistiendo un poco, no queremos, ¿verdad, Lola? Voy a intentarla ahorita un poco con Balam. Oye, las patas, tampoco les gusta que les agarren, ¿verdad? Las patas, no, hay unos que sí, pero sí es una como de las zonas que no. Entonces, también conforme yo le vaya dando masaje, pues me va a ir mostrando qué le gusta. Ok, o sea, si no le gusta, se quita, como le hizo Lola ahorita que le agarre el hígado. Exactamente, se quita. Entonces, ahí yo voy identificando qué le va gustando y qué no. La verdad es que esto que estamos haciendo con el cuello, esto de jalar el pellejo, yo no he encontrado perro que no le gusta. Sí, les encanta. A Balam si le rascas y haces de lado, así puede ir a dar al piso. Y le relaja mucho. Entonces, vamos pasando ahora hacia la parte del cuerpo. Vamos haciendo como movimientos en círculo. Ok. Lento, relajado. Oye, Lola ayuda, Lola mueve su piel. Sí, claro. Ay, Lola, nunca había visto esto en Lola. Y esto es una demostración de que les gusta. Claro. Y así nos podemos ir dando cuenta. Y entonces, yo estoy haciendo una respiración lenta, tranquila. Estoy haciendo un movimiento, voy a hacer un poco a la lámpara acá, un movimiento tranquilo, relajado. Y esto a mí también me relaja, ¿no? Si estoy ya como muy cansada de estar trabajando en este home office, pauso y hago esto. Y me va a ayudar a mí y le va a ayudar a mi perro y es una conexión. Oye, a mí me da mucho miedo cuando estoy muy estresado o así, después de trabajar mucho, me da mucho miedo abrazar a Lola o sobar a Lola. Porque me da miedo pasarle mi estrés. Esto, claro. ¿Sí? Claro. Sí, 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 es importante como decir, a ver, tomamos como un poco de tiempo para nosotros, respiramos un poco, nos sacudimos. A lo mejor hacer algún movimiento así como con el cuerpo, me sacudo y ya después puedo hacerlo con mi perro, ¿no? Ok. Seguimos dándole masaje circular, ¿verdad? Masaje circular. Y podemos ir combinando movimientos. Por ejemplo, voy a hacer una especie de pellizquitos. Mira, Mario. Ok. Y voy agarrando la piel. Es agarrar la piel. Sí. Del lomo, como pellizcándole los costados. Exacto. Hasta la cadera, por ejemplo. Llego hasta la cadera y lo voy haciendo en diferentes zonas. Ay, Lola. Y puedo regresar, ¿no? Aquí estaba la, mira, poniéndome cara de sí me gusta, síguele. Sí, Lola también lo aprueba. Está bien rico, ¿verdad, Lola? En su cara. Ya te puso las orejas así de sí. Sí, sigue, por favor. Hace mucho no lo hacía su mano. Y el perro de verdad lo va a agradecer, ¿eh? Claro. Claro, porque es ahí donde estás aplicando bienestar físico y bienestar emocional. Y te apuesto que terminando se van a ir a dormir una larga siesta. Claro. Oye, si hubieran, por ejemplo, fuegos artificiales, ¿ayuda también este tipo de masaje? Ayuda este tipo de masaje y también yo es darle este estado de calma, de relajación, si lo combino con música, si lo combino con difusor. O tal vez no tengo un difusor, pero sí tengo la esencia y puedo hacer un atomizador. Y le echo un poquito alrededor. Y le echo un poquito, exacto. O se lo echo en su collar. Ah, claro, para que todo el día también esté oliendo. Este oliendo y esto le ayuda. Podemos ir haciendo otro que se llama desplumar. Es como jalarle el pelo de... Sí. Suavecito. Suavecito. Vamos como desplumando. Aquí estoy viendo la cara de Lola que está fascinada. Está rica la desplumada, Lola. Vamos desplumando y puedo regresar. Por ejemplo, aquí Balán me hizo cara como de no me encantó la desplumada. Entonces regreso a lo que le gusta. Y a Lola sí le gustó. Regreso a jalar acá. Claro, esto lo pueden. Estamos haciendo ahorita en corto, pues para que vean todos los pasos. Pero lo puedo ir haciendo el tiempo que yo quiera. O sea, puede durar este mensaje media hora. Claro, exacto. Mi perro quiere estar, lo doy. De repente a los 10 minutos ya se fue. Ahí lo dejo. No se trata de que voy por él. Regrésate porque no hemos acabado, ¿no? Claro, claro. Aquí no hay un tiempo estipulado. Depende del tiempo del perro. Entonces regreso otra vez a hacer este, ¿no? Con Balán, por ejemplo. Ahí se sacude. Este es un poco como... Ah, dame un poco de espacio, ¿no? ¿Y ya se fue? Ya se fue con su mala. Ajá. Qué chistoso. Vente, Balán. Para ella fue hablando del tiempo, ¿no? Para ella fue ya. Ya, ya terminamos. A ver, te presto a Lola. Préstame a Lola. Lola sí dice, deja. Pásale, mami. Vente, Lola. Lola siempre gruña. Cuando la cargamos siempre es así. Ay, sí, pero mira, ya se puso lista y en posición. Entonces, aquí voy a ir un poco hacia las patas. Ok. Haciendo un toque lento, suave. Vente, aquí. Vente, Balán. Vamos a ver cómo recibe Lola las patas. Voy hacia abajo. Y aquí puedo ir tocando cada uno de sus dedos. Suave, lento. Lola le está gustando, trame las patas. No, ¿verdad? Mejor súbame la espalda. Mejor acá. Y esto es lo que más disfrutan. Puedo regresar un poco. Ojalá escucharan cómo Lola está pujando. Sí se escucha cómo puja. Está rico, ¿verdad? Eso te gusta, Lola. ¿Cada cuándo les podemos hacer el masaje? Cada semana. Yo creo que el masaje se lo puedo hacer diario. Ah, ok. En este tiempo que estoy, ¿no? Puedo hacerlo diario. Pero bueno, a lo mejor no quiero hacerlo diario. Con una vez por semana está perfecto. A lo mejor también no quiero acostumbrarlos a diario. Porque luego cuando me vaya a trabajar. Porque no me sabe quién los va a sobar. Entonces no tendré todo este tiempo. Y entonces podemos hacerlo una vez a la semana. Oye, cuando nosotros vamos a un spa, siempre al final del, del, como del masaje. Ajá. Empiezan a cerrar, ¿no? Sí. Empiezan a cerrar los cerró. También con los perros hay que hacer un cierre. No. Con los perros no. Por esto mismo que te platico, es a su tiempo. Digo, por ejemplo, vemos a Valam que ella está en su rollo. Sí. Entonces no, no necesita como haber un cierre para ellos. O sea, es como está bien. Y bueno, también te platico que vamos haciendo un intercambio de energía con ellos. Claro. Yo me siento más relajado. Exacto. Esto es lo que pasa. No solo tu perro. Es el beneficio. Y es esta conexión que haces, ¿no? Donde también es importante solo hacer esta conexión. Sin celular, sin distracción. O sea, estoy haciendo hasta... Mira, está Lola. Sin ambulancias. Sin ambulancias pasando. Pero aún así, como Lola ya está relajada, ¿sabes? Ni siquiera pone atención al ruido de la ambulancia. No, no. Y es muy fuerte. Ustedes lo pueden escuchar. Claro. Ella ya incluso se echó. Entonces, ya estamos ubicando, por ejemplo, entre Lola y Balam. Lola tiene mucho más tiempo para aguantar el masaje porque le gusta y lo disfruta a Balam. No. Pero bueno, igual me imagino, esto me lo dirás tú, Balam, es más activa. Claro. ¿No? Ah, la panza. Claro, Lola se le dijo. A ver, pregúntale. Sí, exacto. ¿Cómo hacemos la panza? Vamos haciendo en círculos como van las manecillas del reloj. Siempre a favor de las manecillas del reloj. Ok. Voy haciendo la panza. Toco, ajá. Mira, se deja. Ahí está como yo me doy cuenta que está en un estado de calma, de relajación. Y esto le va a permitir descansar. Que además lo más sagrado de Lola es su panza. No le gusta que le agarremos nosotros la panza. Y qué tal, aquí está de sí, por favor, agárramela. Quiero venir diario al masaje en esta época. Tráiganme, por favor, manos cuando volvemos. Oye, Pau, hablando de esto, ¿cómo te pueden contactar para que les enseñes a los seguidores el dar masaje? Sí, perfecto. Pues bueno, estoy en Facebook como Paulis Pau. Ahí pueden contactarme también en Instagram. Y pues cualquier duda, cualquier pregunta, estoy como a sus órdenes para lo que necesiten. Perfecto. Tuidad es masaje, por ejemplo, este que es relajante y cuestiones más complejas, ¿no? Sí, llamemos cuestiones ortopédicas, ¿no? También alguna cuestión de rehabilitación, perros con epilepsia, que bueno, ahí también aplica un masaje relajante, ¿no? Entonces, sí, lo vamos como trabajando y es de acuerdo a las necesidades, cómo se va haciendo. Por ejemplo, si es de rehabilitación, pues sí requiere tres veces por semana, va dependiendo. Pero mira, Lola está. No, Lola está. Dice, no paren, que siga el programa. No está, yo me quedo aquí, pago una hora más de mariachi, no pasa nada. Que me sigan masajeando, incluso la pata ya es algo que me está dejando más. Sí, ya te la ganaste, ¿no? No le gustan las patas y la panza le gusta, pero es así. Sí, entonces, fíjate, ya se adaptó muy bien, hicimos una buena conexión a pesar de que no me conocía. Sigue, sigue, no pares, no platiques. Hicimos una buena conexión, pero bueno, a ver, también tenemos que irle dando tiempo a nuestros perros, porque nuestros perros no están acostumbrados a que le hagamos un masaje, entonces de repente a decir, ¿qué pasa? Hay que generar confianza, por ejemplo, puede ser que en una segunda, tercera o quinta con Balam permita más tiempo. Ya le gusta, claro. Exacto. Y fíjate que, o sea, si le damos un masajito a Balam, es sobar, no es nada profesional, la verdad, pero le gusta, ¿no? A mí me queda claro que ahorita seguramente está pensando en dónde estoy. Claro, está como buscando más estos, ella está como más con los estímulos, qué encuentro, qué hay nuevo, mientras que Lola, no, ella es, sigue, por favor, aquí me pueden dejar. Estiren el tiempo. Por favor, otro rato más. ¡Ay, Lola! ¡Ajá! ¡Qué sabroso! Está fascinada Lola. Bueno, manos, pues ya vieron cómo podemos darle masaje a nuestros peludos en esta época compleja, en la que tenemos mucha incertidumbre, mucho miedo. Los pasos, rápido los repetimos, es primero haz una respiración profunda, después trata de relajar tu respiración, hazte consciente de ella, puedes poner una esencia, puedes poner música relajante, música para perros relajante, y después comienzas a darle un masaje gentil a tu perro desde las orejas hasta las patas, y poco a poco, si tu perro ya no quiere, pues déjalo, mañana lo vuelves a intentar, ¿no? Y al final, pues no necesitamos hacer un cierre, este, vamos a ver con Lola, ya que estamos terminando, cómo se para, si es que se queda ahí o quiere seguir. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué pasó, Lola? Listo, algo que yo hago siempre es listo, Lola. Ya acabamos. ¿Ese qué pasó? ¿No? Sigan, por favor. Dijeron que era el tiempo que quisiera el perro, yo quiero. Yo quiero más, sí, sí. ¿Ya? ¿Lista? Ajá. Dale las gracias a Pau, dile, Pau, gracias, ven, ven, Pau, dile gracias, Pau. Eso, Lola. Tú también vente a donde le quieres pasar. Vente. Ven, Bala. Espírate también. Muchísimas gracias, Pau. Gracias a ustedes y estas modelos hermosas, y Lola que se súper dejó, la quiero aquí. Ya, te la vamos a dejar aquí para dar consulta también. Eso. Bueno, humanos, si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo, dejen sus comentarios aquí abajo para hacérselos llegar también a Pau, y manitas arriba también, si es que les gustó este capítulo. Y nos vemos pronto en otro videoblog, gracias a las personas también que nos escucharon en el podcast. Compártanlo para que más personas estén relajadas. Gracias, Pau. Gracias, bye. Hasta aquí el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana.